Muy buenos días Cartago y el mundo, el saludo para que nos vean a través de las redes digitales A esta hora de la mañana con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago Saludamos a quienes nos ven a través de los diferentes dispositivos digitales Y por supuesto, antes de comenzar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos está viendo No olviden reaccionar, comentar y compartir para que podamos llegar a más personas Pues bien, las imágenes que ustedes están viendo en estos momentos corresponden a lo que sucedió en la tarde anterior En el centro de la ciudad de Cartago, donde se registró un caso de taquillazo Y es que extraoficialmente se ha dicho que entre 30 y 35 millones de pesos se habrían llevado los delincuentes Y uno de ellos, con casco cerrado, chaqueta y demás elementos Habría entrado y habría encañonado al personal que trabaja al interior de esta entidad bancaria Y rápidamente se habría llevado una fuerte suma de dinero Al lugar llegó el CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la CIGIN y la CIPOL Para empezar a investigar lo sucedido, recordamos la tarde anterior en el centro de la ciudad de Cartago No sin antes mencionarles también que en Armenia, en la mañana anterior, se registró otro caso de taquillazo Estaremos muy atentos a la información que nos entregue la Policía Nacional en las próximas horas Y por supuesto, la compartiremos con todos ustedes Seguimos con más información a esta hora y es que si la inseguridad en el centro de Cartago no se detiene Pues en los barrios aledaños de nuestra ciudad tampoco Y es que una cámara de seguridad captó el momento en que se hurtaron un celular de alta gama Veamos la nota Un sujeto que se encontraba a las afueras de una vivienda aprovechó la oportunidad que se le presentó Al ver la puerta abierta de la casa e ingresar a ella En el video se observa como rápidamente después sale de este lugar El propietario informó que este sujeto, al parecer de nacionalidad extranjera, le habría hurtado un iPhone 12 Recuerde enviarnos todas sus denuncias a nuestro WhatsApp 315-745-2374 ¿Listos para una experiencia de sabor inigualable? En Domino's Pizza te invitamos a descubrir el auténtico placer de comerte una pizza Nuestro compromiso con la calidad comienza desde la selección de los mejores ingredientes Combinados en deliciosas recetas que te harán agua a la boca Imagina una masa perfecta horneada, crujiente por fuera y suave por dentro Cubierta con nuestra salsa y una generosa porción de queso derretido Y eso es solo el comienzo Nuestra amplia variedad de ingredientes frescos y sabrosos te permitirán crear la pizza de tus sueños Personalizada a tu gusto y preferencia Contamos con servicio a domicilio a través de la línea 602-214-7250 Y puedes pedir por medio de la página www.dominospizza.com.com Y ahora también estamos en Rappi Gracias por continuar con nosotros Y es que en Noticias Cartago la comunidad tiene la palabra Nos dirigimos al barrio Santa María porque allí las personas dicen que este parque está muy deteriorado Y que muchas administraciones no le han puesto manito a él Hacen el llamado al alcalde a actuar para que mire hacia allí y lo pueda poner en funcionamiento para la comunidad Y esta es la nota que compartimos para todos ustedes a esta hora La problemática más, o sea la prioridad que tenemos es el cambio de alcantarillado El cambio de redes de alcantarillado porque hace muchos años lo estamos pidiendo Y esto tiene unas fisuras, las peatonales tienen unas fisuras donde cuando hay los aguaceros Toda esa agua se filtra, entonces las casas están sufriendo Y la otra problemática que tenemos es el parque que también hace mucho tiempo estamos pidiendo Pues modernizarlo, no digamos así, cambiarle, embellecerlo digamos Hay que embellecerlo pero eso requiere un trabajo muy grande porque no tiene desagües Entonces lo primero que hay que hacer es los desagües Porque eso se le hizo el levantamiento topográfico pero no se ha podido hacer nada más Porque no ha entrado dentro de los presupuestos Ojalá que ahorita en estos cuatro años con el doctor Juan David Pues podamos hacer este trabajo que es muy importante para el barrio Porque ha sido un pulmón realmente de cuando estaba la fábrica de cueros ahí Fue un pulmón para el barrio y sigue siendo y es el único parque que tenemos Grande acá en este barrio y vienen muchos niños pero no hay donde Hay unos juegos allí colocados en los pantaneros cuando llueve Es muy triste y es un barrio, es un barque muy bonito y muy grande Entonces eso es muy importante para el barrio Y otra cosa que tenemos que también es prioridad es la caseta comunal La caseta comunal nosotros hemos estado invirtiéndole, platica, poquita Pero necesita pues adecuaciones, piso, baños Porque las señoras de la tercera edad allá se reúnen Y para hacer eventos a uno le dicen que lo necesitan para una primera comunión Pero pues así en el estado en que está muy triste Entonces eso sí serían las tres prioridades que tenemos en el barrio Descubre la frescura y la variedad en Megafruber Cartago Donde encontrarás las frutas y verduras más frescas y con los mejores precios Calidad directa desde el campo hasta tu hogar Visítanos en la carrera sexta número 1355 O pide tu domicilio el número 311-781-6088 Continuamos con más información a esta hora Y es que nos trasladamos para el corregimiento de Puerto Caldas Porque allí la comunidad solicita al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Que pueda generar obras de pavimentación en este bello corregimiento Veamos la nota El barrio en este momento está bien en cuestión de seguridad, gracias a Dios Está muy bien Lo único que estamos un poco mal es de la vía principal O sea la carrera cuarta Que nos falta 410 metros para pavimentación Vamos a solicitarle al nuevo alcalde, al doctor Mauricio Salazar Que nos colabore con la pavimentación Porque como le decía al doctor Carlos Maya La carrera cuarta cuando hay un accidente en la variante Se transforma en vía alterna para los carros que van hacia Cartago Entonces yo le pido el favor al señor alcalde Que nos colabore con la pavimentación Porque urgente la necesitamos Son 410 metros que nos faltan de pavimentación Avanzamos a esta hora con más información a través de nuestras redes digitales Recuerdan ustedes el suceso que sucedió Valga la redundancia en Cartago en el año 2012 Donde los mal llamados combos conformados por jóvenes y niños Se dividieron prácticamente la ciudad en fronteras invisibles Pues bien, la capital vallecaucana está viviendo este flagelo Y la policía nacional está generando operativos para evitar Que niñas, niños y adolescentes puedan sufrir alguna lección Veamos la nota Se nos ha presentado, ya es un poco recurrente la situación con los menores de edad Sobre todo con nuestros niños de este sector del oriente de Cali En donde a través de una actividad que ellos denominan como el guireo Hacen unos enfrentamientos entre zonas Pero lo más preocupante es que son niños de aproximadamente 8, 9, 12, 13 y hasta 14 años Esa pues es la situación y nosotros como policía nacional A través de todas nuestras especialidades La policía de infancia y adolescencia Está haciendo un trabajo mancomunado e interinstitucional Con los presidentes de junta También con todas las especialidades de la policía Por supuesto en apoyo también al modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes Para tratar de mitigar esta situación con los niños, niñas y adolescentes Según la información que nos dan los líderes y algunos padres de familia De estos niños que hemos podido identificar Es una actividad más bien de carácter cultural En donde ellos quieren demostrarse un poco más fuertes Ante el otro niño, ante el otro adolescente Entonces es por eso que nosotros como policía de infancia y adolescencia Queremos implementar y se va a implementar esta patrulla del oriente Una patrulla país donde va a tener una atención oportuna Estos casos, un acercamiento y un apoyo también a nuestras patrullas Del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes Para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes Y mostrarles otro camino Decirles que hay otro camino, hay otro rumbo Continuamos con más información a esta nueva voz para el corazón del valle Para Tuluá, porque allí la Policía Nacional ha dado captura a un hombre Que habría cometido una actividad delictiva muy conocida Pero de qué se trata, veamos la nota El Departamento de Policía de Valle del Cauca Y así mismo también el dinero de los superfacientes Y almacenar las armas de fuego con las que este grupo delincuencial Generaba los diferentes delitos De esta manera hemos llegado a la parte final Del informativo digital Noticias Cartago En este 19 de enero del año 2024 A todas y todos ustedes, muchísimas gracias por estar allí Conectadas y conectados con nosotros Nuestra cita, mañana sábado Con la información más importante de las últimas horas Somos Noticias Cartago Periodismo Ciudadano Periodismo Ciudadano Periodismo Ciudadano